Saludos, comunidad biocéntrica. En el post de hoy vamos a hacer la segunda parte de la danza de la vida. Y en esta segunda parte, Rolando alude a un autor bastante desconocido, que es el que inspira a Rolando a definir la danza de la vida. Entonces este señor se llama Roger Gagody, es francés. Aquí te lo explico, aquí te escribo cómo se escribe. Es un filósofo francés que nace en 1913 y muere con 99 años en el 2012. Y es un señor muy prolífico. Ha escrito como más de 50 libros de temas muy variados por una vida muy intensa. Entonces el francés se implicó en el movimiento comunista y formó parte de la política francesa durante una buena temporada en la década de los 60, 70, que fue muy famoso. Tanto que llegó a formar parte del equipo político de Fidel Castro en toda la parte de la creación de la educación y de la visión educativa del proyecto cubano de Fidel. Y escribió de muchas cosas sobre la filosofía, sobre la comparación de las tres grandes religiones del mundo sobre arte, sobre danza, hizo un libro sobre la palabra poética del Quijote de la Mancha. Bueno, era un hombre muy prolífico y vinculado a la política y después a la religión. Incluso se pasó al islamismo, se casó con una señora practicante del islam. Y bueno, en la década de los 90, desaparece como desaparece este señor. Hay pocos rastros. Buscando por internet vas a encontrar muy poca cosa porque resulta que en la década de los 90 este señor se interesa por la política israelí y escribe un libro en el que se titula, déjame, dice Mitos fundacionales de la política israelí. Y cuestiona que el sionismo puede ser una manera de justificar la expulsión de los palestinos de la tierra prometida por Dios, por Jehová su Dios. Y investigando en este sentido, pues encuentra que la cifra de 6 millones de muertos en los campos de concentraciones por los ejércitos nazis parece que no es sólida y según sus profundas investigaciones él no encuentra rastro de las cámaras de gas y sí que encuentra testimonios que hablan de las torturas que recibieron los mandatarios nazis para que afirmaran las atrocidades que nos han llegado a nuestro entendimiento. Entonces, estos son estudios de este señor. Con lo que podemos ver que este señor era un estudioso y compartía su saber. O sea que era un nombre de mente bastante abierta a mi entender. Esto parece ser que en el mundo occidental no cae bien y se le empieza a etiquetar como antisemita. Con lo cual, de ahí que aparezca muy poquísima información en las redes. Porque, bueno, a finales de los 90, de los años 90, principios del 2000 este señor se le juzga por incitar a la violencia, por antisemita por disturbios que provocan... Bueno, en fin, por todo lo que tiene que ver con el antisemitismo a pesar que en la información que yo he encontrado en la web de familiares suyos en donde describen su historia real sin defender ni apoyar nada cuestionan que realmente no era antisemita. O sí. Y entonces es interesante... ¿Por qué te cuento esto? Porque luego te contaré el libro en el que se basa Rolando Tolo de este autor para decir, para nombrar la danza de la vida. He tenido la suerte de encontrar unas fotocopias de este libro y entonces voy a compartir contigo una frase que me parece muy reveladora. Pero antes de eso, te quiero contar la historia un poco de este señor y esta desaparición que incluso cuando lo juzgan, pues este señor tiene que desaparecer del mundo mediático porque lo hacen desaparecer en el mundo occidental, no en el mundo oriental, donde allí sí que se encuentran libros, pero aquí en el mundo occidental está prohibido en las librerías occidentales, o sea que no encuentras sus libros, habiendo sido una persona tan importante aportando tanto en el mundo del pensamiento y de la teoría, sobre todo en la educación, en una propuesta educativa muy y muy interesante. Entonces, te cuento esto porque vivimos aún en un mundo en el que alguien determina lo que está bien y lo que está mal. Por tanto, estamos hablando de un sistema antropocéntrico que nos dice cómo son las cosas desde una visión en la que el hombre, y aquí hago incidencia también al género, nos dice cómo han de ser las cosas y de qué manera son las cosas que son las correctas. Y estamos aún así. A pesar de que el paradigma biocéntrico que se inició hace ya 40 años está empezando a enraizarse, pero hay un trabajo muy importante que todavía debemos de hacer y uno de los trabajos importantes es informal. Por eso te cuento la vida de este señor, importante en el mundo del pensamiento, y te invito a que te pases por mi página web donde vas a encontrar este post escrito, es que es el que estamos haciendo ahora, escrito con algunos datos interesantes, y un vídeo en el que habla de su obra y de su vida, por si te interesa. En mi página web, que también te pongo aquí la dirección. Entonces, volviendo a Rolando Toro. Lee un libro de Roger Gagody, que escribió en el año 1973, el libro se titula Danzar su vida. En este libro el señor Gagody hace una síntesis, he tenido la suerte de encontrar las fotografías, como ya te dije, las fotocopias, como te he dicho antes, y es un muy buen libro que habla de la danza contemporánea y algunos de los grandes bailarines, y a partir de ahí el señor hace como unas reflexiones filosóficas interesantísimas, de las cuales te voy a leer unos párrafos, que ya verás qué interesantes que son. ¿Qué dice así? Dice, Danzar significa, ante todo, establecer un vínculo activo entre el hombre y la naturaleza. Es el primer conocimiento sintético y estético del mundo, inmediatamente anterior al concepto y a la palabra. ¿De qué te suena esto? Estas son las palabras que usa Rolando Toro para definir los movimientos que nos vinculan a la vida. Entonces, con esto, también quiero llamar tu atención para el trabajo de investigación interesantísimo que Rolando hizo y que todos nosotras, como facilitadoras, nos invita también a hacer para nutrirnos y para... porque el conocimiento amplía las visiones. El conocimiento nos hace libres. Cuidado que no estoy hablando de información, estoy hablando de conocimiento. Porque la información hay mucha, pero la información en sí mismo no construye. La información no solo es una línea en la cual nosotros podemos seguir y ya está. Pero conocer es ir más allá de la información, que es lo que hacía Rolando. Y él bebía de muchísimas fuentes. Entonces, con este... en el texto de Alap, él dice biodanza, la danza de la vida en el sentido de Roger Gagodi. Entonces, él lo presenta y lo anuncia. Entonces, ¿quién es este señor? Es interesante siempre saberlo. Porque ¿qué hizo Rolando? ¿qué hacen los genios en realidad? cogen los pensamientos, las historias de vida, los proyectos de muchas fuentes de la vida en sí y de a partir de allí construyen algo nuevo. Y eso es lo que hizo Rolando. Entonces, ir a los autores que forman parte del pensamiento de la epistemología y la ontología de biodanza es siempre muy interesante porque nos da herramientas para compartir en nuestras aulas. Incluso para recrear las consignas poéticas. Entonces, a partir de esas frases de ese libro trascendente para Rolando, Rolando dice en el texto de Alap, dice concretamente, dice desde ese punto de vista haciendo alusión al autor Roger Gagody, dice pensé que era indispensable reencontrar la fuerza positiva que hace crecer y desarrollarse a los organismos. De ahí él se inspira en ese libro, en esa propuesta de Gagody. Esto es, los movimientos que permiten la evolución. Desde ese misterioso aspecto, la biodanza sería adaptarse al movimiento cósmico, reciclar la armonía generadora. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo vincularnos a la vida a partir de ese reciclaje cósmico? ¿Cómo hacerlo? Entonces Rolando dice en su locura, en su locura creativa dice creemos firmemente en una danza orgánica que responde a los patrones de movimiento que originan vida. Hemos buscado esa coherencia y la hemos encontrado. Movimientos capaces de incorporar entropía negativa, patrones generadores, armonía musical entre los seres vivos, resonancia profunda con el micro y el macrocosmos. Hay macrocosmos y sigue diciendo solamente si nuestros movimientos restauran su sentido vinculante lograremos renacer del caos obsceno de nuestra época. Entonces llegado a este punto recuerdo en una en una aula con Maite Bernadette alumna de Rolando Toro desde el inicio de la creación de Psico Danza y luego de Biodanza en la que ella nos contaba de una manera maravillosa porque Maite también cuenta las cosas muy bonito. Ella contaba que en su juventud cuando estaba con Rolando y se estaba recreando todavía la Biodanza la Psico Danza en aquel momento a partir de esa percepción de vincularnos con los movimientos que son la expresión danzante de la vida y su pasión por la música aparte de todo lo que había estudiado por supuesto entonces él empezó a crear movimientos danza con música que hacía propuestas y las personas que estaban allí su equipo de hecho de laboratorio de experimentación entonces él lanzaba las propuestas con la música que él consideraba adecuada las personas que habían allí danzaban y a partir de esa experimentación valoraban si había sido una experiencia positiva si funcionaba y esas personas se entregaban a ese laboratorio con la confianza de que realmente allí se estaba creando una nueva manera de vivir la vida en esos laboratorios de experimentación de vivencias en los que iban valorando y reconstruyendo todo el catálogo de movimientos y músicas de la violanza fue donde Rolando también descubrió si podemos decirlo así que el hilo conductor de todo un proceso de reconexión con la vida con el goce de vivir era la ternura y tiene una frase muy hermosa en el texto que dice la ternura dos puntos cualidad de una presencia que concede presencia y luego hace una reflexión muy hermosa que dice la gente necesita para vivir lo que la gente necesita para vivir es un sentimiento de intimidad de trascendencia de vinculación gozosa y de estimulante dicha y para alcanzar los objetivos que Rolando tenía muy claros cuáles eran que era el reconectar a las personas con la vida con el goce del vivir dice solo se puede hacer a través de vivencias armonizadoras en acción y no de ideologías o de estructuras mentales o sea desde la vivencia entonces en esos laboratorios Maite nos contaba que allí pasaban verdaderas locuras por supuesto porque había cosas que eran muy catárticas y otras que no tanto entonces en ese recrear la la los ejercicios adecuados para conectar con la vivencia del goce y de la satisfacción del vivir de lo que es la vida la manera de entrelazar todos esos movimientos y conducirlos a los objetivos de Rolando que tenía muy claros era la ternura el afecto y de ahí la inteligencia afectiva que es la base de todas las inteligencias a mí me ha parecido realmente revelador este autor Roger Gagodi y el cómo se estructuró cómo se fue estructurando la biodanza y por supuesto me ha parecido realmente extraordinario y y digno de ser honrado la capacidad de Rolando de recrear a partir de resonancias que le fueron captando en su interior de diferentes autores y de diferentes vivencias el psicodrama y otras experiencias captarlas todas esas y hacer un cóctel dentro organizado de forma que iba creando todo todo el catálogo de ejercicios y de músicas ¿no te parece a ti realmente maravilloso? a mí sí a mí me parece muy rico para terminar el punto uno del capítulo uno Rolando tiene una frase muy interesante que dice todo lo aprendido hasta ese momento dice puedo afirmar que biodanza no es tan solo una reformulación de valores sino es una verdadera transculturación un reaprendizaje a nivel afectivo y una modificación límbico hipotalámica esos tres factores entonces te recuerdo que transculturación es la capacidad directamente es adoptar formas culturales de otros pueblos que sustituyen completa o parcialmente las formas propias entonces biodanza bebe de muchas de las culturas de la vida de las culturas de la tierra y es interesante que podamos tener esa mirada amplia y diversificada porque biodanza es vida y entonces no podemos estancarnos en 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 espacios cuadriculados la vida es redonda es en círculo y en el círculo todo cabe lo que sí que tenemos que tener muy presente es el principio biocéntrico eso sí el principio biocéntrico y pasar por el tamiz del principio biocéntrico todas las cosas que nosotras queremos queramos proponer pero huyamos del encasillamiento de la dogmatización incluso del endiosamiento incluso de Rolando Toro de endiosar a nadie a nadie en general porque Rolando no estaba solo Rolando estaba rodeado de personas tan inteligentes o más que él tan perceptivas y tan intuitivas como él estuvo apoyado por sus esposas y compañeras que fueron fuente de inspiración para Rolando no podemos olvidar todo eso entonces sigamos sigamos para adelante gracias y nos vemos en la próxima semana te recuerdo que también que me puedes encontrar en mi canal de Telegram donde allí no solo comparto cosas de mi trabajo estos vídeos y cosas de mi trabajo sino también comparto informaciones que tienen que ver con el paradigma biocéntrico desde aspectos muy amplios así que si te interesa puedes suscribirte o darte un paseo sencillamente gracias y nos vemos en la próxima amor y servicio chao gracias